Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en el momento en el que me estés viendo. Tal vez me estés viendo aquí y ahora, tal vez me veas en el futuro, o tal vez vayas al pasado y veas este video. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola conciencia, hola conciencia. El día de hoy estoy de imprevisto, el día de hoy quiero jugar a preguntar y todas las personas que quieran hacer preguntas y me quieran preguntar acerca de estas herramientas o lo que sea. El tema es que en un video que hice y subí a YouTube, me preguntaba una persona que por qué tantas preguntas en Access. Y bueno, pues de eso quiero hablar el día de hoy. ¿Por qué tantas preguntas en Access? ¿Por qué utilizamos tanto las preguntas? Y bienvenidos para aquellas personas que estén viéndome, escuchándome y quieran hacer una pregunta. Voy a dedicar este espacio a esas personas que me pregunten. Así que es una charla con ustedes sobre preguntas. El tema es sobre preguntas. Entonces, sí, esa primera pregunta, que por qué en Access tantas preguntas, bueno, voy a dar desde mi punto de vista, desde mi forma que entiendo estas herramientas de Access, es que las preguntas te llevan a la conciencia. Las preguntas te llevan a más conciencia. No te llevan a funcionar desde la mente, desde la definición, la conclusión o la experiencia. ¿Qué es esto? Hemos estado funcionando a través de estas definiciones de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es bueno, de lo que es malo. De alguna manera nos hemos convertido como si fuéramos un libro en blanco cuando nacemos, pero desde que empezamos a escuchar las opiniones de los demás, hemos estado en ese libro blanco, por decirlo así, creando definiciones y conclusiones de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Entonces, de alguna forma nos hemos llenado de todas estas instrucciones de mandamientos, valores, etcétera, etcétera, y que podría verse así como un libro lleno de definiciones y conclusiones de cómo me debo de comportar, de cómo debo hablar, de cómo, de qué me tengo que centrar en el trabajo, me tengo que centrar y concentrar en la familia, me tengo que concentrar, bueno, básicamente de muchas ideas y creencias que tiene la gente y nos inculcaron desde niños. Entonces, es como si estuvieras creando un diccionario y ahí tienes todo definido y concluido lo que debes de ser o hacer o tener en tu vida, o de lo que se puede ser o no hacer en tu vida. Y, de alguna forma, estamos funcionando a través de todo lo que hemos colocado en ese diccionario o en ese libro de definiciones y conclusiones. Pero es curioso. Algo que me ha estado dando vueltas para ejemplificar esto es el tema de que, si tú tienes un automóvil o una camioneta, cuando era estándar, digámoslo así, tú tenías que estar atento al sonido del motor para saber cuándo meter primera, cuándo meter segunda, cuándo meter tercera, y cuándo regresar a neutral y regresar a través a primera, segunda y tercera. Bueno, para los que conocemos y hemos manejado automóviles, pues sabemos que es más cómodo, de alguna forma, manejar el automático, que él se encargue de meter los cambios. Pues hasta ahí digamos que todo iba bien, pero imagínate un carro que tú le programes, que todos los días pase por ti, se encienda, te lleve al trabajo, y a cierta hora que tú te subes para ir a comer, te lleve a comer, y regrese a cierto momento, regrese al trabajo, y tú sigas trabajando, y en cierta hora, en la noche, cuando ya regresas a tu casa, esté programado para llevarte a tu casa. Quiero que imagines esta escena, donde tú estuvieras programando, y diciéndole a tu carro, o a tu camioneta, cómo se debe de comportar, ¿y qué pasaría? Pues básicamente pasaría que, nada más te subirías al carro, y te rescostarías, y él se haría cargo, él se haría cargo de llevarte a tu casa, él se haría cargo de llevarte a tu trabajo, y si tienes programado, cuándo vas a ir a casa de tus padres, o tienes programado, cuándo son los cumpleaños de tus hermanos, de tus amigos, y el carro te va a llevar a esos lugares, de forma automática, tú únicamente, únicamente tendrías que estar ahí, no tendrías de nada que preocuparte, pues básicamente es como estamos viviendo, básicamente hemos definido y concluido, cómo vivir esta vida, y nuestro ser se queda así como que dormido, y nuestro ser se queda así como que, bueno, si ya has definido cómo vas a vivir, si ya has definido a quién vas a visitar toda tu vida, si ya has definido cómo va a ser tu vida, cuántos años vas a trabajar, y ya has definido cuántas veces vas a ir de vacaciones, pues tu ser, digámoslo así, pues, ya no tiene nada que hacer, entonces todo lo que has programado, en la computadora de tu carro, tu camioneta, se va a encargar, bueno, de alguna forma, metafórica, es lo que trato de, de explicar, de que, todo lo que has definido y concluido, en tu vida, es lo que has hecho en automático, y funcionas de forma automática, todo lo que está en tu mente, todo lo que está ahí, Yesenia, hola, gracias por estar aquí, gracias, wow, entonces, lo interesante es eso, lo interesante es que vivimos de forma automática, bueno, voy a poner aquí a las personas, que me están saludando, Olga, wow, hola Olga, gracias por estar aquí, quien más está aquí, está Daniela, gracias Daniela por acompañarme, quien está por aquí, gracias Catherine por estar por aquí, quien más está por aquí, y está por aquí, Yesenia, gracias Yesenia por estar por aquí, entonces, les decía esta parte de, nos hemos de alguna forma programado para vivir esta vida, y de alguna forma hemos programado la edad, de alguna forma hemos programado cómo te llamas, de alguna forma hemos programado todo este tipo de sucesos, y la mayoría del tiempo, pues nos mantenemos de forma inconsciente, no nos mantenemos de forma consciente, que lo que nos invita a XS es a vivir de forma consciente, no de forma inconsciente, porque de alguna forma eso se vuelve aburrido, eso de no hacer nada, de todo está programado, ya no tengo que hacer nada, ya definí que es bueno, ya definí que es malo, ya definí que es correcto, incorrecto, y solamente me voy a ir por esos parámetros, y de acuerdo a mi edad, y de acuerdo a mi profesión, y de acuerdo a muchas cosas, partiendo desde esa base, es como quiero transmitirte, que estamos viviendo de forma inconsciente, entonces, y lo que buscamos en XS, y en estas herramientas, es que cada vez seas más consciente, y menos inconsciente, por eso queremos de alguna forma, que dejes de usar tu mente, porque en tu mente tienes todo programado, tienes programado muchas cosas, de cómo debes de verte, de cómo debes vestir, de cómo debes pensar, de cómo debes comer, de cómo, bueno, todo eso está en ese manual, que hemos estado creando, en esa programación, de todo lo que, y no le estamos dando acceso, a nuestro ser, no le estamos dando acceso, a nuestro saber, no le estamos dando acceso, a nuestro percibir, porque ya no bloqueas percibir, ya no percibes las energías, ya no percibes la magia, ya no tienes acceso a tu saber, ya no quieres saber, de hecho dices, yo no sé, yo no sé cómo se hace esto, yo no sé cómo se hace lo que ello, y de alguna forma, te haces como que ignorante, yo no sé nada, cuando realmente lo sabes todo, entonces, tu percibir, tu saber, tu sentir, tu recibir, de las energías, pues es como que ignorarlas, es como crear todas estas barreras, y simplemente funcionar, desde esa programación, que ya es definido, y concluido, que es como vas a vivir tu vida, entonces, tomando de base eso, de que hemos estado funcionando, en esta programación, que nos han inculcado, de esta programación, que está en la mente, y estamos funcionando, desde la mente, por eso decimos, que estás funcionando, desde la definición, desde la conclusión, de la, asumo que las cosas, deben hacer así, desde la experiencia, es que me pasó esto, entonces, si me pasó esto, una vez, o dos veces, pues la tercera vez, también me va a volver a pasar, entonces, si te das cuenta, ahí todo está definido, y concluido, no hay posibilidades, ahí no hay cambio, ahí todo es un plan, es una estrategia, todo es estar, pensando, y viendo, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a las normas, de acuerdo, a lo conocido, que está en tu mente, es como quieres, reaccionar, y es que dices, que estás pensando, pero básicamente, te estás metiendo, en todas, ese mar de definiciones, y conclusiones, que has hecho, y el pensar, te lleva nada más, a ese, a ese cúmulo, cúmulo de información, a esa información, que ya has grabado, que ya has definido, y concluido, y todas tus promesas, compromisos, juramentos, lealtades, chalala, chalala, todo lo que está ahí, es a través del, de cómo quieres funcionar, o de si estás funcionando, entonces, si te das cuenta, esa forma de funcionar, está basada, en definiciones, y conclusiones, y está basada, en pensar, ahora, porque la pregunta, entonces, que viene a, hacer la pregunta, en nuestra vida, que viene, a ayudarnos, la pregunta, o la herramienta, de preguntar, a que viene a ayudarnos, básicamente, viene, a que no funciones, desde, la, inconsciencia, o anticonsciencia, viene a, la pregunta, viene a sacarte, de ese espacio, de solo pensar, y razonar, con base, a todo lo que has definido, y concluido, porque la pregunta, a diferencia, de la definición, y la conclusión, la pregunta, te abre, posibilidades, la pregunta, es como que, el que estaba dormido, despierta, ¿qué pasó? Despierta, ¿qué pasó? Despierta, vamos a ser conscientes, de nuestra vida, la pregunta, es despertar, y estar conscientes, en esta vida, estar presentes, en esta vida, cuando, tienes todo definido, y concluido, es muy monótono, es hasta aburrido, entonces, todo por, hacerlo automático, hemos hecho automático, hasta comer, cómo debemos de comer, y qué comidas, debemos comer, entonces, la pregunta, es la que viene, de alguna forma, a rescatarnos, a salir, de esa monotonía, y nos viene, a rescatar, a sacarnos, de esa definición, y conclusión, de cómo hemos, definido, y concluido, que debemos vivir la vida, por ejemplo, la pregunta, que hacemos mucho en Access, es qué más es posible, en cualquier situación, en la que se presenta, tu vida, ya sea, algo que has definido, como positivo, que, no sé, te regalen, dinero, y si tú preguntas, qué más es posible, en ese momento, no estás definiendo, qué va a pasar, y no estás haciendo, una declaración, de lo que debe de pasar, en tu vida, estás preguntando, qué más es posible, es como, qué más, y se abren puertas, no estás en el razonamiento, en la lógica, y en el sentido común, estás en, qué más, es posible, si recibo, de regalo, 100 dólares, y pregunto, qué más, es posible, ya no me quedo, en ese programa, porque, de alguna forma, mi programa, o mi inconsciencia, me puede decir, que a lo mejor, solamente voy a recibir, regalos, cuando cumpla años, tal vez, voy a recibir regalos, simplemente, cuando, este, celebre algo, o, voy a recibir regalos, cuando sea navidad, o, voy a recibir regalos, entonces, de alguna forma, ya hasta tienes programado, cuando vas a recibir regalos, en tu cumpleaños, en navidad, etcétera, etcétera, pero, cuando estás, en la pregunta, qué más, es posible, es como despertar al ser, y, qué más, es posible, me regalaron, 100 dólares, y aunque no sea, mi cumpleaños, qué más, es posible, cuánto dinero, más, me pueden regalar, y no estoy definiendo, que me regalen, hoy, mañana, pasado, o, hasta el día, de mi cumpleaños, simplemente, estoy en la pregunta, y la pregunta, me abre, a esas posibilidades, entonces, cuando digo, qué más, es posible, qué más es posible, que me regalen, qué más es posible, que me regalen, y no necesariamente, sea hoy, puede ser, cualquier otro día, o, si, de alguna forma, hay una experiencia, en tu vida, que no es agradable, o no es ligera, o, lo que hemos llamado, negativa, se me poncha una llanta, y si preguntas, qué más es posible, pues, a lo mejor, se te poncha la segunda, jajajaja, jajajaja, o, se te ponchan las cuatro, y antes, ¿qué más es posible? No, es, básicamente, es, qué posibilidades hay, qué más posibilidades hay, este, pues, para que te contribuyan a arreglar, entonces, pues, hay otra de las preguntas, que usamos mucho en Access, que es, cómo puede mejorar esto, y yo creo que ella aplicaría, en el caso de que se te poncha una llanta, es, cómo puede mejorar esto, cómo puede mejorar esto, es, ver qué posibilidades existen, para que, pues, no te sigan pasando ese tipo de cosas, al menos en esos momentos, o en esa energía, o en esa experiencia, que puedas, cómo puede mejorar esto, tal vez, llegue una persona, y te contribuya, y te coloque la llanta, o, cómo puede mejorar esto, o, tal vez, alguien que vio que se ponchó tu llanta, y te quiere mucho, y dice, ya, mi hija tiene un carro, aunque se le ponchan las llantas, pues le voy a comprar un carro nuevo, todo es posible, entonces, cuando te mantienes en la pregunta, es muy diferente, a mantenerte en la definición, y en la conclusión, por eso, es importante, todo este, el tema de mantenerte en la pregunta, porque mantenerte en la pregunta, te lleva a ese espacio, de posibilidades, y por eso es, pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta, ¿qué más de los que están aquí? Hola María Elena, ¿cómo estás? María Elena, gracias por estar aquí, bienvenida, bueno, ¿qué más? ¿qué más es posible? ¿qué más? ¿qué más te gustaría preguntar? A veces me han dicho que, ¿qué preguntar? Bueno, pues básicamente cuando nos, no puedes, puedes preguntar, o sabes, o no sabes qué preguntar, puedes preguntar, ¿qué puedo preguntar? ¿qué haría mi vida más ligera? ¿qué puedo preguntar? ¿qué haría mi vida más grandiosa? Y esa parte de grandiosa, la otra vez la estaba, de alguna forma, analizando, también, a mi mente le encanta, analizar lo que pregunto, cuando digo, ¿qué más puede, qué puedo elegir, qué haría mi vida más grandiosa? Me di cuenta que había varias, como dos palabras, en grandioso, es, gran, dios, a, gran, dios, a, es como, gran dios, gran dios, wow, dije, wow, ¿tendrá algo que ver, para que todo esto, se muestre con total facilidad? Tal vez, ¿qué puedo agregar a mi vida, que sea más grandiosa? ¿qué puedo agregar a mi vida, que sea más divertida? Entonces, la pregunta te mantiene, siempre, en, digámoslo así, en buscar posibilidades, no es para que te des respuestas, básicamente, no estamos buscando respuestas, en las preguntas, estamos buscando, esa, apertura, y estar, teniendo esa, conciencia, de que todo, lo que podría suceder, cuando preguntas, ¿qué se requiere aquí? ¿qué se requiere aquí, para tener, mayor gozo? ¿qué se requiere aquí, para tener, mayor alegría? ¿qué se requiere aquí, para generar, más dinero? No estás, preguntándole a alguien, no le estás preguntando, a un millonario, simplemente, estás buscando, posibilidades, simplemente, estás buscando, qué más es posible, y desde, desde ese lugar, de posibilidades, es como, se presentan, más cosas, por eso la pregunta, o por eso estamos, manteniéndonos, en la pregunta, constantemente, para, manejar en el estándar, y no estar manejando, en automático, nuestra vida, guau, qué más es posible, cómo puede mejorar esto, la intención era, y es, bueno, voy a hacer más preguntas, qué tomaría, para que la gente, me pregunte cosas, qué tomaría, para que la gente, pregunte, y, qué tomaría, para que la gente, me escriba, por el chat, y me pregunte, cómo puedo mejorar, mi vida, cómo puedo, hacerlo más grandiosa, y no es que tenga, yo la respuesta, sino invitarte, a hacer más preguntas, para, de alguna forma, que seas consciente, de más posibilidades, en tu vida, y no estés en la definición, y la conclusión, de que, pues, de que ya no se puede hacer nada, de que ya no se puede hacer nada, con tu salud, que ya no se puede hacer nada, con tus finanzas, que ya no se puede hacer nada, con tu relación, que ya no se puede hacer nada, con, lo que hayas definido, y concluido, que ya, ya no se puede hacer nada, la pregunta, te ayuda mucho, a, ese aspecto, de reconocer, que siempre hay posibilidades, y bueno, de qué sirve, que tenga yo posibilidades, cuando, se muestran las posibilidades, por decirlo así, en este ejemplo, que yo, que podría elegir, para que la gente pregunte, qué energía se requiere aquí, para que la gente pregunte, entonces, digamos, que se muestran opciones, opciones de preguntas, opciones de temas, que yo puedo compartir, y entonces, cuando aparecen las posibilidades, es cuando tienes que, elegir alguna de ellas, elegir alguna de esas posibilidades, entonces, lo interesante, es de que te mantienes, siempre con posibilidades, y elecciones, que tú podrías estar eligiendo, que tú podrías estar eligiendo, que tal, cuando estás preguntando, se muestran más, y más posibilidades, y solamente eliges, mira, elijo esta, ah, mira, se me ocurrió esto, mira, se me ocurrió aquello, mira, se me ocurrió esto, y empiezas a aplicar, o usar aquella elección, y, después reconoces, si funcionó o no, si no funcionó, pues, que más es posible, que más puedo hacer, o hacer, para que la gente pregunte, ¿qué tal si, qué tal si, qué tal si, veamos alguna de las cosas, en las que, wow, ¿qué pasa? ¿qué más es posible? ¿cómo puedo mejorar esto? ok, eh, cinco preguntas, ¿qué más? a ver, vamos a ver esta, que dice aquí, esta me, me llamó la atención, ay, ¿dónde está? wow, vamos a ver, bueno, aquí hay una, vamos, vamos a hacer, eh, me gustaría invitarlos, a que, hagan sus preguntas, aquí hay una pregunta, ay, aquí está, ay, está, en azul, bueno, yo la veo en azul, vamos a ver, qué, qué pregunta es, bueno, vamos a ver, qué pregunta es, qué pregunta, qué pregunta es, bueno, María nos pregunta, vamos a ver, qué nos pregunta, María, cinco preguntas, qué más, ha movido la energía, de la elección, en tu vida, a, cinco preguntas, cinco preguntas, que más, ha movido, la energía, de la elección, en tu vida, gracias, gracias, cinco preguntas, bueno, voy a decirte, algunas de las preguntas, y esa es la que más, ha movido, mi vida, la diversión, qué puedo elegir, qué haría, que mi vida, sea más divertida, qué puedo elegir, qué haría, que mi vida, sea más divertida, esa es, digamos, una de las preguntas, que todas las mañanas, digamos, me hago, qué puedo elegir, qué haría, que mi vida, sea más divertida, o más gozosa, qué puedo elegir, qué haría, que mi vida, fuera grandiosa, qué puedo elegir, qué haría, que mi vida, sea más grandiosa, esa sería la segunda, qué puedo hacer, o hacer, qué haría, que genera, qué generaría más dinero, bueno, ya se las compartí, qué puedo elegir, ser o hacer, qué generaría más dinero, en mi vida, y no le pongan cantidad, simplemente es, qué puedo elegir, y de hecho, si quieren que, que las cosas cambien, y que las cosas varíen, pueden preguntar, qué puedo elegir diferente, qué puedo elegir diferente, a lo que antes, he elegido, qué generaría más dinero, qué puedo elegir diferente, a lo que antes, he elegido, qué me haría generar, más amistades, qué puedo elegir diferente, a lo que antes, he elegido, qué generaría, más salud, esas, esas preguntas, de alguna forma, son, van como tres, digámoslo así, que, constantemente, estoy preguntando, la del dinero, la del dinero, es una de las cosas, que, nos gusta, a muchos de nosotros, entonces, qué podría elegir, qué, haría, que generara más dinero, y no le pongas, hoy, porque de alguna forma, desde mi punto de vista, te puedes agüitar, o te puede dar tristeza, que no haya pasado, o tal vez, no lo recibiste, y si pasó, pero no te diste cuenta, entonces, no solamente, mantente repitiendo, qué puedo elegir diferente, qué antes no he elegido, qué haría, qué generara más dinero, qué puedo elegir, qué haría, mi vida más divertida, qué puedo elegir, qué haría, mi vida más grandiosa, qué puedo elegir, entonces, porque la elección, es una de las, como les decía ahorita, cuando haces las preguntas, se te muestran así, posibilidades, entonces dices, bueno, de todas esas posibilidades, que se me presentaron, cuál puedo elegir, elijo esta, elijo esta, elijo esta, elijo esta, elijo esta, cuál puedo elegir, qué haría, que mi vida sea más grandiosa, entonces, elijo esta, y si esa no hizo, mi vida más grandiosa, elijo esta, entonces, lo interesante, es que, se te abren las posibilidades, y cada elección, te abre más posibilidades, y si te das cuenta, es muy diferente, a vivir como, ya todo está establecido, ya todo está en una rutina, y ya todo está programado, eso es muy interesante, el reconocer, que la pregunta, te hace, como decíamos, al principio, te hace manejar, tu carro, tu cuerpo, en modo estándar, y estar presente, y consciente, y lo más interesante, de las preguntas, desde mi punto de vista, es que se muestra la magia, y se muestra, eso que hemos estado, compartiendo, y eso que hemos estado diciendo, acerca de que tú eres, el creador de tu vida, entonces, llega un momento, en que te das cuenta, que tú eres el creador, de tu vida, ya sea de una forma, monótona, aburrida, con programas, y rutinas, y definiciones, y conclusiones, que no es, ni bueno, ni malo, y de otra forma, en la que te mantienes, consciente, y presente, haciendo preguntas, y haciendo preguntas, y que más es posible, y como puede mejorar esto, y como puedo, que podría, agregarle a mi vida, que haría mi vida, más grandiosa, esa es otra de las preguntas, interesantes, que podría agregarle a mi vida, porque de alguna forma, estamos viviendo, como que lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces dices, bueno, que le puedo agregar a mi vida, que le puedo agregar a mi vida, que haría mi vida, más grandiosa, que le puedo agregar a mi vida, que haría mi vida, que tuviera más riqueza, que le puedo agregar a mi vida, ahora, una de las cosas, que, wow, que, wow, wow, se mueve, se mueve mucha energía, y se siente muy bien, siente uno fantástico, wow, wow, se expande, se expande, y se hace mucho espacio, me encanta, puedo elegir diferente, que generaría más dinero, bueno, gracias, por, estar aquí, Violeta, Lili, Violeta, universo, muéstranos, más posibilidades, wow, gracias, gracias, saludos, saludos, Violeta, Lili, Violeta, Lili, está por aquí, entonces, eh, que podría preguntar, para que toda la gente, que me esté viendo, se fuera a la pregunta, y, y, dejara de pensar, y dejara de razonar, y dejara de usar la definición, y la conclusión, que puedo elegir diferente, o que puedo elegir ser, o hacer, que haría que la gente, se metiera más a la pregunta, wow, eso es interesante, eso es fantástico, entonces, que tomaría, para que, mi vida, sea, más divertida, esa es, una de las, que más me encanta, eh, de alguna forma, el estar en este planeta, o haber elegido, vivir en este planeta, es para disfrutarlo, y gozar, y, wow, wow, bueno, que más, que más, quien más quiere preguntar, que le puedo agregar a mi vida, es una grandiosa pregunta, gracias, gracias María, saludos, wow, ay, que puedo elegir, para ser un preguntón, jajajaja, que puedo elegir, para, mantenerme la pregunta, que puedo elegir ser, para mantenerme la pregunta, y, y, por eso la pregunta, es una de las cosas, que hacemos, y nos mantenemos en la pregunta, y nos mantenemos, haciendo preguntas, entonces, que más puedo preguntar, que más puedo preguntar, que, generaría más magia, en mi vida, esa sería otra pregunta, muy interesante, si, quieres, accesar, a tu magia, si quieres accesar, a, lo grandioso, que en verdad eres, hola Agustín, en cuanto tiempo, se muestran posibilidades, después de mis preguntas, wow, esa es buena pregunta, porque, yo preguntaría, universo, que se requiere, para tener la conciencia, de esto, ya, lo que pasa, es de que, de alguna forma, nos hemos comprado, el punto de vista, de que tenemos, wow, de que tenemos, este, el tiempo, de alguna forma, nos hemos, tenemos, esta idea, sobre el tiempo, qué tal, si realmente, el tiempo no existe, qué tal, si el tiempo, solamente es una idea, de esta realidad, para programar, planear, y de alguna manera, usamos el tiempo, para limitar, nuestro poder, de alguna forma, quiero, que seas consciente, o invitarte, a hacer conciencia, de que el tiempo, no existe, es una idea, que esta realidad, ha colocado, para mantenernos, distraídos, y entonces, si no se da, inmediatamente, lo que hemos elegido, entonces, pues, nos desanimamos, y dejamos de usar, nuestra, magia, nuestras preguntas, y, pues, ya no es divertido, ya no es divertido, de alguna forma, dejar de usar, tu magia, entonces, que podría elegir, diferente, para, disfrutar, más mi vida, yo, te diría, que en lugar, de preguntar, cuánto tiempo, va a tardar, mi actualización, cuánto tiempo, va a tardar, mi deseo, en actualizarse, cuánto tiempo, va a tardar, lo que sucede, es, de que el universo, siempre está, siempre te está, contribuyendo, y, lo que pasa, es, de que nosotros, somos los que no recibimos, de acuerdo a nuestra resistencia, o a nuestros puntos fijos, o nuestros puntos de vista, a ver, vamos a ver, aquí hay algo, que me dice, alguien, y vamos a ver, qué dice, guau, y por qué salió, en este color, déjenme ver, si puedo cambiarle el color, porque, yo digo que si, lo podemos cambiar, en lugar de, ta 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 ta, porque no lo veo, en este color, a ver, a ver, ah bueno, bueno, ya casi, casi, dejen, bueno, por ahí va, dice, la pregunta, surge, cuando, algo, se quiere saber, este mundo, está expuesto, a preguntas, y preguntas, puesto que, mediante los, días, meses, o años, vamos, conociendo cosas, y cosas, quizás, conocidas, o no, pero, siempre, queremos, saber más, de lo que, ya sabemos, o quizás, que lo que, no sabes, ok, bueno, básicamente, es, hay una, digamos, habilidad, del ser infinito, que es, que todo lo sabes, entonces, que tomaría, para que reconozcas, que todo lo sabes, que tomaría, para que reconozcas, tu saber, entonces, volviendo al tiempo, y al espacio, eso no existe, de alguna forma, porque si los utilizas, para la magia, eso no va a contribuir, va a ser muy difícil, que la magia, se muestre, en tu vida, cuando estés usando, tiempo y espacio, como algo real, y como algo válido, de alguna forma, sabemos que esta realidad, los utiliza, si utiliza el tiempo, mide el tiempo, y mide el espacio, y de alguna forma, ha definido, y concluido, que cumplimos años, y chalala, chalala, por eso me encanta, la naturaleza, porque la naturaleza, no tiene este concepto, de tiempo y espacio, solamente, reconoce, que todo está cambiando, y en todo tiempo presente, todas las cosas cambian, no son las mismas, no eres el mismo, que ayer, no eres el mismo, que hace media hora, y de alguna forma, tener conciencia de eso, que todo está cambiando, no significa, que haya tiempo, no significa, que haya un espacio, solamente significa, que todo está cambiando, y que tal, si tú eres el que cambia, las cosas, que tal, si tú eres el catalizador, o el que hace, que las cosas cambien, y se transformen, en tu vida, que tal, si reconozco, que yo puedo ser el cambio, que tal, si reconozco, que yo soy, el que puede cambiar, mi vida, el que puede cambiar, las energías, que se muestran, en mi vida, porque es algo, muy curioso, reconocer que, todo lo que se muestra, en tu vida, tú lo has creado, y claro, que queremos decir, bueno, quiero crear algo diferente, pero lo quiero crear, así de rápido, bueno, lo que has creado, tampoco se creó, así de rápido, lo que has creado, con tu relación, lo que has creado, con tu cuerpo, el peso, que tiene tu cuerpo, no fue algo, así tampoco, poco, entonces, qué tal, si reconoces, que todo, tiene ese proceso, de cambio, de transformación, y que, de alguna forma, el universo, va acomodando, las circunstancias, o las experiencias, o las energías, para, ir mostrándote, eso, que has elegido, que se muestra, en tu vida, o has creído, o has definido, que así va a pasar, por todos los programas, o por todo, lo que decíamos, que, de alguna manera, te inculcaron, qué tal, si dejamos, esa parte, de lo que nos inculcaron, y qué tal, si dejamos, toda esa parte, de lo que nos mostraron, y comenzamos, a preguntar, otra de las preguntas, que puedes, hacer, es, qué elegiría, si no tuviera, un pasado, y esa pregunta, es fantástica, de alguna forma, si tú no tuvieras, un pasado, me refiero, a experiencias, pasadas, a comportamientos, pasados, a que, digamos, no tuvieras mamá, no tuvieras papá, y solamente, reconoces, que eres un ser, y reconoces, que, eres un ser, que elige, lo que quiera, ser, o hacer, en su vida, entonces, desde ese espacio, desde esa idea, qué elegirías, si no tuviera, un pasado, si no tuviera, algo que esté, ahorita, en el drama, porque me dejó, mi novia, o estuviera, en el drama, porque me corrieron, del trabajo, o estuviera, en el drama, de porque estoy enfermo, qué tal, si, eso, podemos, de alguna manera, comenzar, comenzar, digámoslo así, a verlo diferente, entonces, qué tomaría, para que, pueda reconocer, que puedo elegir, en todo momento, independientemente, de la situación, en la que esté, wow, wow, qué más, qué más, qué más, Ana, Valeria, hola Agustín, en cuánto tiempo, se muestran las posibilidades, ok, esa era la que ya me has dicho, esa es la que me preguntó, Ana, qué tal, si no se requiere tiempo, y qué tal, si destruyes, y descreas, la idea del tiempo, y la idea del espacio, ok, qué tal, si solamente, te diviertes, y qué tal, si te mantienes preguntando, por decirlo así, tuvieras, una, una vasija, llena de monedas, sí, tuvieras, no sé, mil monedas, mil monedas, en una vasija, y tienes acceso, a, a este casino, por ejemplo, en Las Vegas, tienes este casino, y en ese casino, todo el casino, está para ti, todas las máquinas, tragamonedas, están disponibles, para ti, entonces, de todas las posibilidades, que tienes, y de todas las opciones, estas máquinas, tragamonedas, que tienes, a todas las tienes, de alguna forma, que colocar una moneda, la pregunta sería, tú te quedaría, solamente, en una máquina, echándole monedas, y, viendo, si funciona, o no funciona, y estás ahí, y estás ahí, y estás ahí, y estás ahí, y echándole las monedas, a una sola máquina, o, qué tal, si colocas, una moneda, en una máquina, es como una pregunta, ¿qué tomaría, para que mi vida, sea más grandiosa, y te pasas a otra máquina, y le pones una moneda, qué tomaría, para que mi vida, sea más divertida, y te vas a otra moneda, a otra máquina, y pones otra moneda, qué tomaría, para que mi vida, generara más dinero, y pones otra moneda, y te vas a otra máquina, y así te vas, en todas las máquinas, qué tal, si en alguna, que colocas, esa moneda, sale todo lo que, has pedido, o elegido, desde esa perspectiva, el estar preguntando, nos conviene, el estar preguntando, ya pregunté eso ayer, ya pregunté eso antier, ya pregunté eso hace un mes, y tal vez, vuelves a volver a esa máquina, y vuelves a preguntar otra cosa, pero te regresa, porque ya estás, ahí recibiendo, y te regresa las ganancias, de la primera pregunta, que hiciste, ya que bueno, que ya llegaste, y te arroja, todas las ganancias, o lo que habías preguntado, la primera vez, y ya le diste vuelta, a todas las máquinas, y volviste a la primera, de alguna forma, es como yo, me gusta hacer las preguntas, reconocer que cada pregunta, abre un campo de posibilidades, y esas posibilidades, ver si estoy dispuesto, a recibir, ver si estoy, con algunas barreras, que no me permitan recibir, porque siempre están ahí, el universo siempre está ahí, queriéndote, entregar lo que has solicitado, solamente que se nos dice, que, la envoltura no te gusta, el regalo que has pedido, está ahí, pero, la envoltura, en la que viene, en la que se muestra, en lo que se te presenta, en tu vida, no te gusta la envoltura, por decir un ejemplo, que se requiere, para tener una relación, extraordinaria, y que se requiere, para tener una pareja, maravillosa, con la cual yo me pueda divertir, entonces llega un gordito, y, te saluda, y tú, uy no, uy está gordo, qué tal, si ese gordito, tiene dinero, qué tal, si ese gordito, tiene gimnasios, y qué tal, si ese gordito, este, era la persona, de miles de posibilidades, que te iba a contribuir, a aquello que habías elegido, pero como lo viste gordito, no lo eliges, entonces, bueno, el que sigue, y tú piensas, que el universo, no te está contribuyendo, simplemente, si te está contribuyendo, pero tú, no lo estás recibiendo, no lo estás recibiendo, como se mostró, o apareció en tu vida, y no es bueno, ni malo, simplemente es, Gary nos dice, que cuando algo se muestra, de lo que has pedido, y no te gusta la envoltura, pues puedes preguntar, qué más es posible, ok, este gordito llegó, gracias, qué más es posible, como que, qué más puedes mandarme, qué más puedes más contribuir, que yo lo pueda recibir fácilmente, y que yo lo pueda, de alguna manera recibir, y, de alguna forma, seguirte mostrando opciones, es como cuando, ahorita me acordé, de los vestidos de novia, que cuando, tú quieres un vestido de novia, pero vas, y te muestran uno, no ese no, y te muestran ese otro, no ese no, y te muestran ese, y no ese no, pero, todos son vestidos de novia, y de alguna manera, todos, te contribuyen, para el, para el propósito, que quieres, pero, como no es el que, tú, de alguna manera, has proyectado, o de alguna manera, ese vestido, no te hace sentir, lo que quieres sentir, con el vestido, pues, sigues buscando, y sigues preguntando, por más posibilidades, que otro vestido hay, que otro vestido hay, y te vas a otra tienda, y te vas a otra tienda, y te vas a otra tienda, pero el universo, te está contribuyendo, con todo, wow, que más es posible, como puede mejorar esto, otra pregunta, Ausin, que puede, que preguntas, puedo hacer, para traer, una relación, que contribuya, a mi vida, a mi vida, cosita, ok, voy a hacer la maldad, pero no es la maldad, nada más, para que tengas conciencia, primero, antes de, de pedir, o preguntar, por una relación, y antes de pedir, por una persona, que te contribuya, a que tu vida, sea más grandiosa, yo quisiera preguntarte, realmente, requieres de alguien, para que tu vida, sea grandiosa, realmente, verdad, requieres de una persona, para que tu vida, sea grandiosa, ¿qué tal, si contigo, basta, para que tu vida, sea grandiosa, si partimos de ahí, de que, contigo, solamente contigo, con lo que, en verdad eres, solamente con eso, tú puedes crear, una vida grandiosa, si partes de ahí, desde que yo, de alguna manera, solo, puedo tener, una vida grandiosa, y extraordinaria, y feliz, y agradable, ahora, yo te preguntaría, por qué buscas, una relación, y te pregunto, porque es algo, que te compraste, de tus abuelos, tu mamá, tu papá, tus hermanas, que ya se casaron, o de esta sociedad, de que tienes, que tener una relación, la primera pregunta, es reconocer, si realmente, es algo, que tú estás eligiendo, o es algo, que está programado, en ti, realmente, requieres, una relación, para tener, una vida grandiosa, si esa pregunta, te hace, tener una conciencia, de que realmente, no necesito, de otra persona, para tener, una vida grandiosa, y ser feliz, locamente feliz, en esta vida, cuando, reconoces, tu ser, y tu potencia, y tu fuerza, y lo que quieras, ver como tu ser, infinito, y lo grandioso, que puedes crear, una vida muy grandiosa, y gozosa, qué tal, si, desde ahí, partes, y dices, qué se requiere, para hacer la invitación, para que otras personas, contribuyan a mi vida, y esa es otra, de las preguntas, que me encanta, qué se requiere, para hacer la invitación, para que otras personas, me contribuyan, es muy diferente, ser la invitación, es como ser, la miel, que atrae a las abejas, no estar yo, buscando a las abejas, cuando tú, de alguna forma, reconoces, que tu ser, es algo grandioso, y de ahí, viene la primera parte, de reconocer, y recibirte a ti, qué tal, si, lo que se requiere, es recibirte a ti, antes de recibir, otra relación, qué tal, si te recibes a ti, porque de alguna forma, no te estás recibiendo a ti, porque de alguna forma, crees que alguien, te va a complementar, porque crees, que alguien, te va a ser feliz, porque crees, que alguien, te va a contribuir, con más dinero, con viajes, con placer, con gozo, cuando, todo eso, lo tienes al recibirte a ti, todo eso, grandioso, y extraordinario, y feliz, lo tienes al recibirte a ti, y cuando, te tienes a ti, completamente, no a las ideas, y conceptos, que te han inculcado, de tener una relación, de tener una pareja, pero, eso es en esta realidad, cuando, de hecho, yo les digo, cuando tú llegaste a este mundo, llegaste solo, no llegaste con una pareja, no llegaste con alguien así, de la mano, y este va a ser mi pareja, por toda la vida, llegaste solo, entonces, si llegaste solo, solo, puede ser, algo grandioso, y extraordinario, en esta vida, segundo, cuando, te vas a despedir, de este mundo, si tienes una relación, ¿a poco crees, que la relación, se va a ir contigo, cuando tú, te estés muriendo, le digas, vente, vámonos, vámonos, ya me voy, vámonos, no, no se va a querer, ir contigo, entonces, que tanto valor, y que tanto significado, y que tanta importancia, le estás dando, a la relación, que tanto, estás buscando, en otros, algo que crees, que te falta, que tal, todo esto, entonces, de ahí, bueno, pero ya cuando, tienes todo eso, de alguna manera, claro, y eres consciente, de todo esto, de lo que puedes, ser, hacer, solo, y de alguna manera, tener una vida grandiosa, solo, o sola, tal vez, si todavía, es algo, que, te gustaría experimentar, en esta vida, acerca de, de tener una relación, como decimos, un ser infinito, elegiría tener, solo una relación, un ser infinito, solamente, elegiría tener, una pareja, de hecho, un ser infinito, ha vivido, tantas vidas, tantas vidas, que en todas, esas vidas, que ha vivido, ha tenido, una o varias parejas, entonces, pero para disfrutar, es para gozar, esa experiencia, de estar con alguien, y de compartir con alguien, tu grandeza, tu riqueza, wow, bueno, entonces, si quieres esa pregunta, pues sería, que podría elegir, ser, o hacer, que si lo eligiera, atraería, muchas parejas, a mi vida, y podría elegir, la que más me contribuya, por ahí va, que puedo elegir, ser, o hacer, diferente, a lo que he estado, siendo, o haciendo, porque lo que he estado, siendo, o haciendo, no está dando resultado, sino ahorita, tuvieras muchas parejas, entonces, empieza con eso, que puedo elegir, diferente, a lo que siempre he elegido, que generaría, que muchas personas, me buscaran, para una relación, y que toda, y yo pueda ser consciente, y elegir aquellas, que me contribuyan, y sean divertidas, y expansivas, para mi vida, por ahí va, creo que eso, puede contribuirte, a elegir eso, muy bien, ¿qué pasó? no jaja, no jaja, lo necesito, una relación, gracias, cambió la pregunta, te digo, que yo me di cuenta, que estaba siguiendo, una mentira, el pensar, que necesitaba, estar con una persona, el pensar, que requería, de una persona, para ser feliz, cuando, fui consciente, de eso, de que, de que nadie, vino aquí, a hacerte feliz, imagínate, que, te estén esperando, así, estoy esperando a Agustín, para hacerlo feliz, a ver a qué horas llega, ¿no? No, todos quieren ser felices, este, y no, nadie nació, para hacerte feliz, todos vinieron, para ser felices, ellos mismos, entonces, imagínate, es como si a mí, me dijeran, te estoy esperando Agustín, para que me hagas feliz, perdón, pero bueno, más conciencia, por favor, más conciencia, ¿qué más es posible? así que, todo donde te has comprado, que requieres de una relación, para ser feliz, lo quieres, desvanecer, por favor, y de cariño, ok, es muy curioso, este tema, de las relaciones, pero es muy liberador, cuando eres consciente, que, que has estado buscando, la relación, y, de alguna forma, a veces, buscamos la relación, por muchos conceptos, buscamos la relación, porque, buscamos la relación, para que alguien, nos acompañe, buscamos la relación, para que alguien, platique con nosotros, o que nos escuche, buscamos la relación, para tener intimidad, buscamos la relación, para tener charla, buscamos la relación, para convivir, todos los días, buscamos la relación, para que él, se haga cargo, de mi vida, buscamos la relación para que él trabaje gane dinero y me lo de y yo sea nomás está en la casita sin tener que trabajar y yo me dedico al aseo ¿por qué buscas una relación? pregunta ¿por qué estoy eligiendo una relación? ¿para tener compañía? ¿para tener con quien platicar? ¿para tener intimidad? ¿para salir al cine? pues para salir al cine hay mucha gente que puedes salir con ella al cine ¿para tener intimidad? también hay mucha gente con la que puedas tener intimidad ¿para platicar? hay mucha gente con la que puedes platicar, para dormir con alguien hay mucha gente con la que puedes dormir, entonces ¿por qué sigues buscando una relación? wow, ya se fue al otro extremo de las relaciones pero bueno, el liberador cuando ya no andas buscando relaciones para ser feliz y reconocer que tú puedes ser feliz en todo momento con o sin una relación wow, ¿qué más es posible? ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? ¿qué es? ¿no? jaja muy bien, bueno entonces, volviendo al tema de ¿por qué tanta pregunta? ¿qué me hacían en YouTube? bueno, pues muchas de las preguntas es porque estamos queriendo ser conscientes y presentes y la pregunta te mantiene consciente y presente y reconocer que se está mostrando y reconocer que estás recibiendo y reconocer que te está mostrando el universo y qué opciones te está mostrando y compartiendo y se vuelve más divertida tu vida cuando estás en la pregunta porque es como como te decía en estas maquinitas del casino y estás atento a que ya le pusiste monedas a a varias maquinitas y estás atento y a ver qué sale a ver qué se muestra y no te detienes porque sigues metiendo monedas a otras máquinas o sigues metiendo monedas a la que ya te dio a la que ya te dio monedas digamos así ya te dio respuesta por decirlo así ya te dio posibilidades grandiosas para hacer dinero o ya te dio entonces le sigues echando dices bueno esta máquina es muy como decían esta máquina es muy bondadosa o sea me da me da entonces le sigo colocando preguntas de esto y pero eso pasa también con las preguntas es que que te mantienes en una máquina y haciendo preguntas y preguntas y tal vez ya no hay ya no hay disponible esa energía y tú insistes porque una vez te dio piensas que te va a seguir dando todo cambia todo cambia y cambia la máquina y cambia las circunstancias y cambia la energía por eso mantenernos en algo fijo mantenernos en algo preguntando por algo y vemos que no tenemos esa contribución o esas esa que estamos buscando o de alguna forma esas posibilidades por eso buscamos que puedo elegir diferente que máquina puedo elegir diferente que si me dé dinero que máquina puedo elegir diferente que si me brinde amor que máquina si puedo elegir diferente que me haría encontrar un trabajo que máquina puedo elegir diferente porque si elijo la misma si estoy terco con una sola opción no estoy viendo o no estoy consciente de las infinitas posibilidades eso es lo interesante de las preguntas y no quedarnos en la definición o en la conclusión de que esta máquina como ya me dio trabajo esta máquina es la que me va a dar y ahorita que se acabe lo del COVID y ya que todo pase esta empresa me va a volver a contratar bueno entonces por ahí va el tema de las preguntas si no hay alguna otra pregunta alguna otra pregunta es genial Verónica que preguntas puedo hacer para pasar un examen y tener incremento económico para pasar un examen ok hay preguntas que accesan a tu saber que se yo de pasar los exámenes con facilidad y cuando preguntas que se yo tal vez sabes que tienes una memoria de fotografía tal vez sabes que una vez que estudies con una sola vez que estudies en una forma tranquila y en una forma desde tu saber todo se te queda y puedes pasar el examen fácilmente ¿qué es lo que yo sé para pasar exámenes fácilmente? ¿qué sé yo que no he reconocido que sé que me puede contribuir a pasar los exámenes fácilmente? cuando estás en la pregunta de qué es lo que yo sé que haría más fácil mi vida empiezan a ocurrir cosas sorprendentes y mucha magia en tu vida por eso la pregunta para eso yo te sugeriría que preguntaras algo así qué sé yo de pasar exámenes fácilmente qué sé yo de retener la información fácilmente o qué podría hacer o hacer diferente a lo que estoy haciendo que haría que los exámenes fueran pan comido por ahí va por ahí va el tema de la pregunta reconocer tu saber tú lo sabes todo solamente que estás dudando que sabes estás dudando por esta realidad porque esta realidad te dice que te tienes que machetear y memorizar todo qué tal si no requieres memorizar y machetear todo qué tal si solamente eres consciente de lo que estás estudiando y qué tal si eres consciente de que puedes recordar todo eso que has aprendido qué tal si confías no es que confíes qué tal si accesas más a tu saber y él te contribuye en los exámenes y en otras cosas entonces eso es para el examen y la otra pregunta y tener incremento económico yo la pregunta que les comparto es qué puedo hacer diferente qué puedo elegir diferente que si lo eligiera me haría ganar más dinero o sea de lo que ya gano más de lo que yo gano más de lo que he ganado ya hay algo interesante que tú crees o de alguna forma esta realidad te hace pensar que tú batallas para generar dinero que tú tienes que esforzarte para ganar dinero pero si reconocieras que todo el dinero que has hecho en esta vida y vidas pasadas y lo contaras serían millones y millones de dólares lo que tú has generado entonces cuando reconoces toda la cantidad de dinero que has generado trabajando en el pasado en vidas pasadas y todo el dinero que ha pasado por tus manos que si no lo hubieras gastado por decirlo así lo tuvieras acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando has hecho fortunas solamente que no eres consciente de eso o no quieres ser consciente de eso entonces a lo que te estoy invitando es a reconocer que tú eres el poder o la fuente de generar tanto dinero entonces que tomaría para que usaras toda esa potencia a tu favor que tal si utilizo todo mi saber y todo lo que he hecho en otras vidas para hacer dinero con total facilidad que lo pueda aplicar hoy bueno gracias 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 hola Agustín eres genial tú también tú también Verónica gracias gracias todos todos somos geniales bueno por mi parte ha sido todo espero sea una gran contribución el tema de las preguntas y por qué estar preguntando tanto en Access y por qué estar preguntando tanto en tu vida porque vas a estar como niño en un casino de maquinitas colocando monedas y cada moneda es una pregunta y qué tal si una pregunta te va a resolver no que te resuelva pero te va a sorprender con grandes ganancias económicas gozosas divertidas expansivas aventuras chalala chalala mantente la pregunta mantente colocando monedas a las máquinas traga monedas y verás que tu vida va a ser muy 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 gozosa por mi parte ha sido todo muchas gracias hasta la vista